Tenés familiar, tenés tantas cosas y vos le podés tener que entrar ahí adentro y depender de tu físico, depender de tu cabeza y no es fácil llevarlo. Yo igual a los jugadores les pido que busquen su ayuda espiritual. No lo hago grupal porque no serviría. Primero que nadie se abre a contar grupalmente lo que le pasa y tampoco lo haría con un tipo que traiga yo acá porque saben que después me la venía a contar. Vamos a ver que un jugador le quiere decir, este hijo de puta, esperá que después no le van a venir a contar, que no se lo va a decir nunca. Y no va a ser real lo que necesita. Yo creo que hay que buscar una ayuda. Yo en el fútbol encontraba mi lugar. Yo venía a un entrenamiento y me olvidaba de lo que me pasaba afuera. Fui siempre así. Yo tenía el problema más grande de mi vida, llegaba y las dos o tres horas que estaba acá me olvidaba como jugador y como técnico. Tenés jugadores que necesitan y técnicos que necesitan otra ayuda y igual hay que buscarlo. Y por ahí para los jugadores extranjeros tenés un par de jugadores que vienen de afuera y todo y por ahí dices, la soledad, vos viste en Italia y te habrá pasado. Igualmente el jugador de fútbol tiene que buscarle la manera, viste, de decir, nosotros tenemos facilidades, la vida, el fútbol te da facilidades de vida que hay que aprovecharlas. Cuando te viene la malaria pensar lo bueno que te da, viste, el fútbol, que es muchísimo. ¡Gracias!